No hay ninguna persona fallecida ni nadie quedó atrapado, todos lograron escapar, pero 53 hogares y más de 100 personas han sido evacuadas. Taiwán ha informado de 268 peligros que han sido causados por el tifón Nesat, o Nishat también como le llaman. El tifón trae lluvias torrenciales dejando estragos en el país. Además de los deslizamientos de tierra, se generaron fuertes lluvias, colapsos en las carreteras, túneles tapados. Unos 88 vehículos y 254 personas quedaron varadas por deslizamientos de tierra. En diferentes lugares, más de 3.500 hogares se habían quedado sin electricidad. Afortunadamente no se han reportado personas fallecidas hasta este minuto. Por favor comparte esta información, recuerda suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con las noticias. No olvides dejar tu like. Gracias.